Cumple 50 años la exhortación apostólica Nobis inánimo de su santidad Pablo VI al episcopado, al clero y a los fieles de todo el mundo sobre las crecientes necesidades de la Iglesia en Tierra Santa. Ya San Pablo se tomó en serio la suerte de los primeros cristianos. El mismo apóstol llevó alivio a la Ciudad Santa, viendo en la colecta un vínculo de unidad entre las nuevas comunidades de creyentes y la Iglesia originaria en Jerusalén. Las modalidades de realización de la colecta se especifican en la exhortación apostólica de Pablo VI del 25 de marzo de 1974. La colecta del Viernes Santo, que se celebra cada año, es el instrumento que la Iglesia se ha dado para estar al lado de las comunidades eclesiales de Oriente Medio, a través de la custodia de Tierra Santa. Los frailes menores presentes en estos lugares desde hace 800 años se comprometen a apoyar las necesidades de las Iglesias de Tierra Santa. La colecta mantiene 80 santuarios en lugares santos, brinda ayuda para obras sociales y actividades escolares, ayudar a mantener la presencia cristiana en Tierra Santa. La exhortación apostólica no vis sin ánimo, un vínculo de unidad entre los cristianos de todo el mundo y los cristianos de Tierra Santa para seguir ofreciendo esperanza y seguir creyendo en un futuro de paz y prosperidad.